Música Sed todos bienvenidos a esta celebración. Hoy es día de fiesta para nuestro pueblo. Estamos honrando hoy nuestro patrón. Una fiesta que poco a poco se ha ido consolidando en nuestro corazón y que es motivo de gozo para el pueblo de Villar. Y un recuerdo, cuando era más joven, que San Jaime sigue la vida de los años de San Jaime. Y poco a poco la fiesta de San Jaime se ha ido engrandeciendo, se ha ido consolidando. Es motivo de alegría para todo el pueblo el reconocer, el celebrar, el festejar, el disfrutar nuestro patrón de San Jaime. ¡Gracias! 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 Múnipera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.